En primer lugar, agradecer el trabajo que hacen los profesionales de primerísimo nivel que desarrollan su tarea aquí. Como ha explicado el ministro, es el centro que está capacitado, que tiene la tecnología y los conocimientos para poder acreditar o certificar, en caso que se diera, que un ciudadano español tiene este coronavirus. En estos momentos no hay ningún caso en España de coronavirus. Hay una muestra en estudio en estos momentos, como lo han contado en este Centro Nacional de Microbiología, pero no hay ningún caso en España. Y hoy quiero insistir en este mensaje de tranquilidad y confianza a la ciudadanía, en el sentido que desde el Ministerio de Sanidad, en coordinación con los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud y las autoridades europeas, y también en coordinación estrecha con las comunidades autónomas, estamos haciendo un seguimiento diario de la evolución de este coronavirus. Hay una reunión de seguimiento cada día en el Ministerio de Sanidad. Trabajamos en cooperación, insisto, con las autoridades internacionales y las comunidades autónomas. Hoy mismo he informado al Consejo de Ministros de la situación en que nos encontramos y España está preparada para hacer frente a esta situación. Este es el mensaje que queremos trasladar una vez más a la ciudadanía española. Insisto, cada día hacemos una reunión de seguimiento. Esta misma semana, el jueves, vamos a hacer una reunión con las comunidades autónomas, con los directores generales de salud, y vamos también a hacer una reunión con las sociedades científicas. La información pivota en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dirigido por Fernando Simón, que también nos acompaña hoy en esta visita y con estrecha colaboración con la Dirección General de Salud Pública y con el Secretario General de Sanidad. Por tanto, un equipo de profesionales de primer nivel trabajando diariamente en coordinación con las autoridades internacionales y con las comunidades autónomas para garantizar que estamos preparados para hacer frente, si se diera el caso, a esta situación.